Me dejó preocupado, capaz que Piñera se repostule Estás entusiasmado Oiga, yo le he hecho una sola pregunta esta noche y no me la contestaste ¿Cuál es? Yo también te hice una y no me la contestaste ¿Quién? ¿Cuál me hizo usted? ¿Por qué no has colaborado? ¿Quién lo va a reemplazar a usted en la Teletón? Usted dice, yo voy a dejar el liderazgo ¿Quién es el sucesor de un francisco? Usted sabe que se han hecho, lo tengo anotado Tengo una respuesta Se han hecho 174 programas de televisión buscándole el reemplazo 175 ¿Quién me eligió a mí para hacer esto? A mí no me eligió nadie La gente No, tampoco Yo quise participar Y de lo que se trata hoy día En primer lugar, el modelo no puede ser igual Porque el modelo cambió, tú dijiste que cambió Y Chile cambió Y las redes sociales Tú me acabas de decir que te conviene más Instagram que ningún otro programa YouTube Eso La Junta La Junta Y los raperos y todo eso Bueno Chile cambió, todo cambió Y la Teletón fue capaz de adaptarse durante 42 años a muchos cambios Partió en blanco y negro Después color Cuando nosotros partimos había dos o tres canales Después empezó el cable Después empezaron tantas cosas No habían teléfonos celulares Nos tuvimos que Estábamos llenos de telefonistas Ya no hay telefonistas La Teletón se adaptó Y ahora El telefonista era protagonista Y ya los teléfonos esos ni se usan No se usan Por eso te digo La Teletón se tiene que adaptar Esta no se adapta ¿Y quiénes son los que van a participar? Los que sientan el mismo orgullo que he sentido yo ¿Pero quién lo debe suceder a usted? El que quiera Tú El que quiera No, pero ¿Quién de verdad? Porque tiene que ser convocante Es que no debe No puede ser cualquiera que vaya pasando Tiene que ser alguien que La Teletón se hace en 16 países de América Latina Además de hacerse en Estados Unidos En ninguna parte La Teletón se hace como en Chile Ni tampoco tiene la importancia que tiene en Chile Pero en ninguna parte está basada en una persona Pero acá sí Por eso que una Esta Teletón Usted es el rostro de la Teletón Los demás son toda compañía Ya han ido pasando con los años Pero eso es el ayer Porque esta Teletón está inspirada en Jerry Lewis La mayoría de los que te están escuchando No saben quién es Jerry Lewis Es un famoso actor fallecido Cómico De muchas películas Que trabajó con Dean Martin Para explicarle quién es Jerry Lewis Una gran figura Basado en su figura Se hizo la Teletón En Estados Unidos Y basado en una figura Aquí también nació en Chile Pero en otras partes nació En base a muchas figuras ¿Qué figuras tenemos ahora para que siga convocando la Teletón? Aquí tenemos dos ejemplares Julián Eiffelbein ¿Ya? Y Jean-Philippe Cretón Tenemos dos ¿Y qué pasa con Julio César? ¿Y qué pasa con... Tenemos a Toti Sitcher también ¿Y qué pasó con Martín Carr? Estoy diciendo los de acá Los del canal de nosotros Bueno De allá que los publiciten ellos Está bien Que los publiciten ellos De la red los dejamos afuera ¿Por qué no? Dejamos afuera fuentes Dejamos afuera toda Julián Eiffel Salfate gracias por venir Pero oiga No, hace una tallita Una tallita Está bien Todo con respeto Sí, con respeto Usted es bien tallero Usted siempre fue bien tallero ¿Se le ocurrían ahí o no? Estaban en el libreto No, se me ocurrían Eso ¿Quién le dijo que viniera? Se le ocurría en el momento ¿No? Sí, se me ocurría en el momento Y sabes tú una cosa Yo me conseguí una manera de ver la televisión Y era especialmente por ver Rec Que es un canal del Canal 13 Sí, programa antiguo Que pasan los sábados gigantes antiguos Y yo Tengo que ser sincero contigo Y con el público Me encantaba verlo Porque yo no me recuerdo mucho De ese don Francisco De ese De ese Que soy yo mismo Pasa, pasa Pero son tantos años Han pasado los años Y lamentablemente El único que desapareció Así que no lo puedo ver más Eso para contarte una anécdota Con respecto a Y se reía con su propia talla ¿No? Sí, me reía ¿Cuál es la que más le dio? De todas Esas cosas ocurrían Es lo mismo que estás haciendo tú Y vamos tan bien Y vamos tan bien ¿Quién lo mandó? Y vamos tan bien Mira Usted sabe que aquí en el matinal Usted sabe que su voz Va a pegar conmigo A mí me echan del estudio todo con su voz ¿No? Ah, sí Me dicen cepillín Porque usted Me dicen a mí cepillín Ya Y yo le invito a cepillín Entonces sale su voz del matinal Y me dice Ya Cepillín ¿Qué tiene para cantar? No, de verdad Yo creo que en este tiempo Y volviendo a lo que estábamos hablando Pancho Saavedra puede ser uno ¿No? Sí Pancho Saavedra Elfenbein Tú Rafa Aranea Todos El que quiera Lucho Jara También Claro Mira El hecho de que tú El hecho de que tú quieras Participar de esto No es solamente ir el día del programa Porque eso es lo más fácil No Ir lo que hace la mayoría Claro No Es trabajar Es trabajar durante el año Colaborar durante el año Participar durante el año Aprender lo que estamos haciendo ¿Pero a usted quién le tiene más cariño? A todos A Martín A Pancho Saavedra A Rafa Aranea A todos A Lucho Jara O a Carol Dance A todos A todos Yo no tengo problema con ninguno de ellos Ni nunca a todos ¿Pero a quién le diría? Oye, tú tenés que Pero si yo estoy diciendo todos los días Te insisto Que todos podemos participar Esa es la gracia de esto Porque el que da mil pesos El que da mil millones Va en el mismo camino Esto nos da una satisfacción distinta Tú quizás tengas razón En que no tiene Quizás tiene razón En que el Estado Tiene que tener un compromiso mayor con esto Eso no cabe la menor duda Pero no dejemos lo que estamos haciendo Que nos da tanto orgullo Cuando tú vas al extranjero Cuando tú hablas con una persona Que no es de Chile Una de las cosas que le comenta Es la teletrona ¿Es verdad? Pero quizás deberíamos repartiar Para esta nueva teletrona Los que están hoy día fuera de la Ibario Claro, pero todo El Rafa Como todo El Rafa va a venir El Lucho Lucho Jara va a venir Douglas No sé si Douglas va a venir No ha hablado con él Petacha Petacha lo perdimos Petacha está haciendo Una cuestión para bajar de peso ¿Le hizo el código a usted? ¿Cómo es el código? Eso es el código Petacha Pero mira Le hace un Nunca lo ve mejor don Francisco De hoy día Nunca lo ve mejor que hoy día 12 ¿Qué está haciendo? 12 y los menos ¿De qué comunidad viene? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Eso es lo que le gustaba A la gente Pero sabes tú Tener la fuerza Para hacerlo durante 3, 4 horas Y decir Hola muchachos ¿Cómo están? Es difícil Y Otto Krauss Se la sabe o no? Sí Pon la orquesta ahí Pon la orquesta Otto Krauss No hay orquesta La pobreza en la televisión Hoy día le digo Al tiro Pero Martín Cárcamo Tiene orquesta Usted me lo dijo El DJ se drogó Antes el programa Estaba durmiendo Lamentablemente Oiga Pero la orquesta Es más pobre ahora Muy pobre Y nosotros Como partimos en pandemia Iban a poner una banda Pero resultó ser una banda Delincuentes Como mucho Y Pero tuvimos que No, no Por la cuestión De que no podíamos ver tanto De por el aforo No podíamos ¿Para recordar? Otto Krauss 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 ¡Otra! ¡Ya ja ja ja! ¡Ya ja ja ja! ¡Claro que sí! Oye, cómo eran buenos esos ¡Está la papa! ¿Usted inventaba Usted inventaba todo eso? Yo inventaba la mayoría Pero no todos Algunos Algunos Yo lo hacía con otras personas Pero Sí, se me ocurrían mucho Aquí le tenemos una sorpresa Somos fanáticos del Pachi Pachi ¿No? ¿Cómo estamos equipo todos? ¿Cómo están las cámaras? Tramoña Sonido ¡Vamos, vamos! ¿Cómo pasa el Pachi Pachi? Este es el nuevo ritmo ¡Nuevo ritmo! ¡A bailar el Pachi Pachi! ¡A bailar el Pachi Pachi! ¡A alegría! Este es el nuevo ritmo Me llama Pachi Pachi ¡Ayúdelo a bailar! ¡A bailar el Pachi Pachi! Al ver a las muchachas Mover sus Pachi Pachi ¡Te vas a alborotar! Te dije Te dije que tenías que... Ganó plata con esto, ¿no? ¿Ah? Ganó plata con esto Ya, la verdad No, no creo Oye, Pachi Pachi Se están todos lados No, no creo En mi época ¿Sabes que la mayoría de los discos Los doné para diferentes cosas? Yo hice un disco de música norteña En Estados Unidos Y lo doné para hacer una clínica En la casa del migrante Donde las personas cruzan Y a veces tienen que arrancar En medio de las zarzamoras Y llegan heridos Entonces no había una clínica ahí Y ahora hay una clínica en la casa del migrante Dile al DJ que busque Mi homenaje gigante a la música norteña Ahí canteco Lo va a pillar como las 3 de la mañana Si no es como el Tío Valentín Si el Tío Valentín A usted le decía Tío Valentín Y trototot Al tiro Te dije Que debías invitar al Tío Valentín A este programa Porque el Tío Valentín Es verdaderamente una gloria De la música en Chile Está hace poquito en la radio En la radio Pero la radio no es igual que la tele Entonces aquí No, es verdad Si no sale de su casa Llega las cámaras a su casa Él tiene un piano Allá lo puede hacer con su piano Y si no Aquí, por aquí No lo sienten en este sillón No está pauteando No está pauteando Don Francisco ¿Qué otro invitado a Don Francisco? No, no, no Es el único Yo una vez me conté una anécdota Y no sé si es verdad A ver Que George Bush George Bush creía que usted se llamaba Don Como Don Johnson Don Francisco No, es verdad Y le decía Hello Don Él creía que mi nombre era Don De Donald Y mi apellido era Francisco Claro Y entonces Porque ahí tengo una anécdota Yo supongo Si el compadre se veía que era más o menos Una anécdota Una anécdota importante Que a ti te gustan las anécdotas